¿Qué tal? Bienvenidos, soy comunicólogo y el día de hoy vamos a hablar de la fórmula mágica del populismo, esa que están implementando a pie de juntillas en nuestro país. Ahí es lo que siempre hemos dicho aquí. Cualquier mamada funciona para que voten por ti. Pues sí, al parecer, ¿no? Decir mentiras, traicionar, recibir sobres amarillos. Ya no va a haber corrupción y aparecen los hermanos. No traicionar y aparece todo tu primer gabinete, ya salió y ya está hablando en contra de ti porque lo estás cagando. Exacto. No mentir, no robar los sobres amarillos y todo lo que existe de la deuda. Segalmex, güey. Se quejan de lo de la estafa maestra. Exacto. Y Segalmex ya le dio la vuelta. Y luego. Pero bueno, pues parece que están siguiendo el manual aquí en nuestro país y que nosotros estamos permitiendo que López Obrador lo aplique. Y quien viene a alertarnos de esta fórmula mágica, nada más y nada menos, es un expresidente de México, Ernesto Cedillo Ponce de León, que a mi parecer, Hugo, y esto vuelvo, tengo que insistirlo en mi evaluación personal, porque ya lo he dicho en otros videos, de que yo nací para acá, de los setentas para acá, los dos mejores presidentes que han tenido nuestro país, uno es Ernesto Cedillo y otro es Felipe Calderón, ¿no? Y los dos que más han destruido a nuestro país, uno es José López Portillo y el otro es Andrés Manuel López Obrador. Tienes un punto. Yo soy de los ochentas para acá, y sí, también podría decir que los dos mejores, sí, sería Cedillo y Calderón. Y por mucho, el peor que he visto en mi vida, y vaya que tiene competencia para reventarse a su madre, López Obrador de verdad que supera cualquier cosa, Hugo. Sin duda. O sea, lo he dicho muchas veces, quejan de Salinas, del Marratero, y lo tienen ahí al cabrón que lo puso, o sea, es irracional. Bueno, pues justamente eso vamos a platicar, porque si tú conoces a alguien que votó por la Cuarta Transformación, o tú votaste por la Cuarta Transformación, quédense a ver este video, o mándale este video a la persona que votó, para que se dé cuenta de lo que estamos viviendo en este país. Así que, de eso vamos a platicar, y sean bienvenidos a su canal superchido, de Soy Comunicólogo, en la opinión de Joel Díaz. Joel, la fórmula mágica del populismo es simplemente sacar propuestas que suenan chingonas, de alguna manera, pero que nunca van a poder llevarse a cabo. Es decir, vamos a meter a la cárcel a los expresidentes. Bueno, es que una de los temas del populismo Hugo es simplificar la realidad. Claro. A tal rado que sea muy fácil o vendible el discurso. Sí. ¿No? Sí. Entonces, a todo mundo, como tú decías, le vendieron es, vamos a meter a la cárcel a los expresidentes. Hasta ahorita no hay uno solo en la cárcel y ya llevamos cuatro años de gobierno. El primer día, el primer día de mi gobierno se acaba la corrupción. Y estamos llenos de actos de corrupción. Entonces, decía Cedillo en alguna ocasión que los populistas dan recetas fáciles a problemas complejos. Claro. ¿No? Total. Y cuando tú haces eso, lo único que termines haciendo es tomar decisiones erróneas o equivocadas. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, diario llevamos como unas 20 veces que López Obrador nos promete que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. ¿No? Cada seis meses nos prometen lo mismo. De Nicaragua. Bueno. Tan son ineficaces para hacer eso, Hugo, que implementaron el Instituto, el Insabi, ¿no? Este, Nacional para la Salud y se lo acabaron en tres años. O sea, es una creación de ellos mismos la echaron a perder en menos de tres años. ¿Sí? No pudo funcionar. No lo decidieron echar a andar. Güey. ¿No? Su pinche banco del bienestar es el más robado de México. Exactamente, ¿no? O sea, es como, sí, claro, vamos a ser súper seguros. Ni préstamos da al pobre, ¿no? Y que ya cerraron sus créditos a la palabra porque ni en tu palabra creen región del rebusne. Y que además. Sí. Actos de corrupción en todos los cajeros que nunca sirvieron. Qué cabrón. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Ernesto Cedillo Ponce de León. Creador en sus tiempos, cuando fue presidente, se creó el INE. Bueno, el IFE en aquel entonces. El Instituto Federal Electoral. O INE. ¿De acuerdo? Gracias a esa madre que él inventó, que es autónomo al gobierno. El viejo guango que tenemos hoy llegó al poder. Con sus que le robaron o que no, el vato ya llegó. Y agradecele su perseverancia y la enseñanza que te haya demostrado a ti de perseverancia. A base de mentiras, pero perseverancia el cabrón. Y hoy lo quiere quitar. Y el creador de esta parte quiere y tiene una opinión respecto a esto en Madrid de España. Cosa que, a ver, Ernesto Cedillo Ponce de León es catedrático de Harvard, cabrón. O sea, sean conscientes. Ojalá todos los mexicanos pudiéramos estudiar en aquellas universidades. Y se los juro que México sería otro. Pero queremos que todos los mexicanos se vayan a buscar una mejor oportunidad de Estados Unidos, donde está Harvard. Y el viejo pendejo que tenemos hoy dice que Harvard es donde se necesitan a robar a la gente. Seamos conscientes. Es completamente lógico. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Pero vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a escuchar a Ernesto Cedillo. Que el maná caerá del cielo. Fórmulas mágicas para resolver nuestros problemas y culpar siempre a los otros. A los otros. Los otros puede ser el pasado. Los otros pueden ser los extranjeros. Los otros pueden ser hasta gente de este lado del océano. Y nunca se reconoce, pues, la responsabilidad propia para enfrentar y resolver esos problemas. Y esa es la historia del populismo. Porque acceder al poder con demagogia. Ah, pero eso sí, en estos casos la mayoría de esos liderazgos populistas accedieron al poder gracias a la democracia que otros construyeron. toman el poder con la democracia. Y la primera tarea, la primera tarea es empezar a erosionar, a destruir la democracia que con tanto trabajo se había venido construyendo en América Latina. ¿Cómo se hace? Bueno, primero hay que buscar formas de acallar a los críticos, intimidarlos, arrinconarlos, censurarlos, de muchas maneras. ¿Cómo se hace? Debilitando los otros poderes del Estado, que fueron creados ciertamente para dar equilibrio, crear pesos y contrapesos, y que no se den abusivas conductas desde los poderes ejecutivos. Y la historia de cómo se hace. Así es, Juan. Simple, ¿no? Que además, mira, ya quisiera, López Obrador, tener la lucidez que mostraron en este evento tanto Felipe Calderón como Ernesto Cedín. Güey, ni en los mejores discursos del viejo guango se puede escuchar algo así. Definitivamente no. Ni cuando más inspirado esté, güey. Y eso habla, pues, mucho de, pues, cómo hemos ido derradando nuestra representación política, ¿no? Yo, la verdad es que podrán decir muchas cosas. Ya sé que aquí van a empezar los felirreces de López Obrador. El Fogaproa, ya te olvidaste de eso. Prianistas, no sé qué, ¿no? Pero lo cierto es que Cedillo tomó las riendas de un país con una crisis y lo dejó con crecimientos económicos como no ha habido en otros exenios. Totalmente. No. Y de alguna manera, si a alguien le debemos la alternancia política en nuestro país, es Ernesto Cedillo, porque tuvo la interesa, primero en 97, de entregar la Ciudad de México a partidos políticos de oposición y en el 2000 entregar la presidencia al Partido Acción Nacional a través de Vicente Fox. La verdad es que yo creo que políticos como Ernesto Cedillo nos hacen falta en estos momentos. Mira, güey, yo creo que cualquier político nos hace falta en estos momentos, cabrón. O no todos. No todos. No, no todos. Ha habido varios que han sido mucho peores que el viejo Juan. Necesitamos quitar a los Noroñas, necesitamos quitar a los López Obrador, necesitamos quitar a esos tipos políticos, ¿no? Quitar esos populismos. Los Cuauhtémoc blancos. Güey, lo hemos noticado aquí. El presidente de México puso lo de meter a la cárcel a los expresidentes. Y luego salió Fernández Noroña, cuando quería ser presidente de México, y que dijo, yo sí voy a meter a la cárcel a los expresidentes, porque supo que esa fórmula funcionaba, populista por completo, pero en la realidad, no mames. No mames. O sea, Joel, nunca vamos a ver un expresidente en la cárcel. No. Y al que podrían tener elementos para meter a la cárcel, que es al cercano inmediato, que es Enrique Peña Nieto, es al que menos tocan. Pero es por el que le entregó el poder. Súper protegedísimo, ¿no? Ya ves que dicen que tiene su biblioteca de videos de toda la parentela de López Obrador recibiendo sobres, que mejor ni los toca. Imagínate, Peña Nieto, Lix. Puff. Guacamaya es un pendejo. Exacto. ¿No? Está cabrón. Pero bueno, pues qué bueno que haya todavía estos expresidentes que nos puedan alertar de lo que está pasando en nuestro país. Porque, yo insisto, siguen muchos mexicanos sin abrir los ojos, sin quererse dar cuenta que estamos a punto de perder nuestra democracia y hay que insistir en esto. Si nos tumban al INE, nos tumbaron nuestra democracia. Corran. Corran. Si se cae el INE, corran. Anda, sálganse de este país. Yo lo haría. Y si cae, lo voy a hacer. Está muy culero, pero sí. Ok. Pues ahí están las fórmulas mágicas del populismo, llevadas a la práctica por tu líder. El tuyo todo, pinche guango. No. Si. Л不對. the hebt. ян. usem.